El Papa Francisco criticó este sábado la violencia machista. Durante la primera misa del 2022, el pontífice recalcó que herir a las mujeres es ultrajar a Dios, y pidió más promoción y protección de las mujeres en las sociedades actuales. Durante su sermón en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde presidió el la misa del 1º de enero, Francisco habló de las mujeres y las madres. En su homilía, el Papa citó también la necesidad de que las personas se enfrenten a los problemas con paciencia, conserven la fe y meditando. En este primer día del año, la Iglesia Católica conmemora la Jornada Mundial de la Paz, que esta edición está dedicada al diálogo entre generaciones, a la educación y al trabajo. El Papa se asomó a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano para rezar el ángelus con los fieles de la plaza y pedir la paz en el mundo.